No, no es cierto, decía Q O sea, C-U y L-E-O En dos emotes separados y me los borraron Con una Q, güey Q y L-O Y otro que diga P-E-S Entonces es L-O-P-E-S Y el Q es separado, güey Todo rebuscado Están apuntando en una escopeta desde ahí Eh, solo salen los vergas ¿Se quiere meter a Lutero aquí? A esta bodega Aquí está enfrente, está enfrente el player ¿No es ese? ¿Dónde? 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 ¡Ahora, verga, espérate! Escap, escap Ya, Marta, Marta, eres cap, eres cap Ya la maté, güey Ah, chaval, buenísima Ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro ¿En dónde? No sé Está por abajo, ¿no? ¡Ah, estaba vivo, güey! ¡Verga, qué pedo se levantó! ¡Revivió, güey! ¡Estaba vivo! ¡A la verga! ¡Pero sí, güey! Aseguran la zona, ahí van los dos vergas, güey Aguante que tienes que tapar la... La batalla, tonto ¿Para qué? Para el sniper Bueno, lo que sea es un combo por agua, ¿ah? No, está raro nada Voy, a ver, yo voy a dar... ¿Qué digo? Voy a prepararnos ¿Alego? ¿Aquí está a la derecha? ¿Aquí está a la derecha? ¿Te mató? No No Creo que lo fliqueé, güey ¡Ah, lo fliqueé durísimo, güey! ¿Te lo mataste? ¡No, no, no! ¿Te lo mataste? Sí, güey Necesito medicina, güey Métanse Ah, métete, güey Métanse, aquí estoy yo, güey ¿Tú dónde está? Atrás de ti, verga Métanse, güey No sean culos Ahí está Había un güey a medio pasillo No hay nadie, güey Ah, vais a la verga, güey Ahí está el vato, güey Les estoy diciendo ¿En dónde estaba? Sí, güey Es donde ustedes dijeron Yo maté Dijeron Voy a salir del baño, güey Tres Dos Uno ¡Qué hijo de la verga! Ah, ese eras tú, güey ¡Ay, qué pendejo, güey! No Güey, Skyshock Güey, pero es que Te está diciendo Que está a tu derecha No, güey En el baño, güey Que va a salir Le dice sal Sal y le disparas, güey Pensé que estaba atrás de mí, güey ¿Estás a sal de azul? Sí, güey Es que fue mi confianza Creo que ya no hay nadie, güey Sí, ya maté el del vagón, güey Ya lo maté Ah Pero no te confíes Aquí estoy yo afuera Ala, güey Como que venía de esta palapa, güey Su chat le aplaude y todo, güey No, se fue, güey Bien, verga Se fue porque traía dos shotguns, güey Dos shotguns y mi keycard, güey Y salía hasta el culo, güey ¿Ves? Si me hubieran seguido Todo sería diferente Ala No, también tenía 35 mil rublos, güey En la bolsa No, la keycard está bien, güey Yo también me hubiera ido En estos países significa luz No, no hay peligro Ah, perra Un mochilón Un mochilón del bueno Ah, pero si cae mi mochila Ah, ah, ah Ya me voy Ya me voy Ya me voy, güey No mames Este puñetas Trae un bitcoin, güey No mames Ay, se ven, güey No, ya me fui Ah, te vas a ir, pinche culón Yo ya me voy, güey ¿Neta, güey? Trae un bitcoin, güey A mi, güey A la verga ¿Qué, tío? ¿Quieres algo? Todos juntos Nada, nada Los tienen tranquilos Los tienen tranquilos Adentro de la mochila Tenés el rig Y adentro del rig Tenés el casco Y los aurisprones De los que te van a arrancar la cabeza Ah, pero si yo no traigo nada, manito ¿Qué mire? ¿Qué mire? Ah, mentira, mentira ¡Oh, la mierda! Me dejaste un pelote, güey No Ay, güey Y lo peor es que estaba muteado Y yo grito Soy yo, soy yo No mames, güey Chinga, me activé, güey Yo me activé, cabrón Ya le iba a tirar a este Me activé, bolada ¿Qué cosa, Tumtum? Tregolecito Bien, verga Eh, todo, viste Te dejé bien A ver ¿Dónde está Tumtum, a ver? Ah, la verdad No mames ¿Cómo se llamaba el que entrenaba a Goku Y que creemos que entiendes igual? Ah, sí, el maestro Ash Ketchum Cayo-sama Cayo-sama, güey Cayo-sama, sí, sí, sí No, para El Roshi, ¿no decís vos? No, no, no Era otro El supremo Cayo-sama A ver ¿Dónde? Acá hay otro Acá hay otro Ah, se ponen de la derecha Yes Es el supremo Cayo-sama Para verse que viene uno Soy yo, soy yo Ahí viene quien soy Ahí viene quien soy Ahí viene quien soy Aquí soy, amigo No, la máscara de peste Tremendo loro, man Alca, ¿qué teo? Está borlando el chí, güey El cara de peste O sea, se te deja la pinche máscara O no vas a cagar No, no, no La encontré aquí La encontré aquí, güey La encontré, güey La encontré Te lo juro que la encontré No, mames, güey En el contenedor azul, güey Oh, sí, lo vi Estoy adentro de aduanas No me disparen Vale, vale No, pero eso está afuera Voy saliendo por la puerta central de aduana Ah, la mierda Me mataron Ay, güey Por el tren Rumbo al tren A su derecha, Alca A su derecha, a su derecha Con una escopeta, güey Ah, la mierda Qué pedo, güey Esa puta escopeta, güey Era un pinche No, soy yo Soy yo ¡Qué verga! Pues me avisa ¿Qué eres tú? No, mames Te estoy diciendo Que salí de un lado, güey Ay, no, güey No escuché nada, loco Madre, güey No, mames Se sentó de una, güey ¿Tú dónde estás? ¿Me puedes comprar una vaselina, porfa? O sea, necesito una de seis cargas Sí, sí La puedo buscar con vos también, si querés No, 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 no Se me irrita mucho el bigote A mí ya no me caben ni vergas, güey ¿Ves? ¿Qué pedo, qué pedo? Me mataron en camioneta, me mataron en camioneta Ah, la madre, neta Sí, me quedé quieto un toque leyendo el chat y me pusieron ¿Sabes de dónde? Es un player, sí, sí Desde contra el muro para el lado de los edificios de la derecha Tienen que rushear los llantes que agarran mis cosas porque los va a hacer mierda a todos ¿Dónde te mataron? Tienen que rushear entre los tres Literal, para la camioneta Camioneta a la derecha, literal Sí, sí, tienen que apurarse Le pegaba, se está aquí enfrente de mí ¡Uh! ¡Paro, paro! ¡No lo disparen! Espérate, güey Es que no lo veo, güey Mero enfrente de mí, estaba mero enfrente de mí Le pegué unos plomados al güey, ¿eh? Está echado, está echado, güey Y pegado al muro Granadea, granadea Ah, estaba tirado en el muro, güey Yo güey le pegué una verguiza, güey No, murieron Sí, eran dos, estaban pegados Uno estaba pegado al muro No puede ser Me pegaron la cabeza y en la frente a la erga Ah, ese güey lo rompí en el machín, ¿no? O sea, si me levanto aquí Son dos, güey, uno está echado y el otro está corriendo al lado de él ¿Habrán corrido? Y tenía mucho gear ahí Se les gacho como es bien cool, se ha de haber acercado, güey Pues deben de estar looteando, güey, looteándonos Ese es un verga, güey, cosas Sí, aquí están todavía Qué paja Yo nada más escuché que te escondiste Sí, güey, se debe haber escondido el culo, güey Ya lo conoces Pues es que si son dos, güey, no ¿Para qué voy? Está cabrón, güey Ah, güey, güey La voy a hacer, la voy a hacer hoy Vendí todos los cargadores, güey Valgo un yonga ¿Cómo está, gente, el ritmo cardíaco de Sky? Está tremendo, güey Bueno, igual no estuvo mal Sobrevivimos como 5 o 6 Y morimos solo por distracción nomás Así que Ya tenemos que morir Ya habíamos durado mucho, ¿no? Creo que maté a uno ¿Maté a uno? Sí ¿Mará, bueno? ¿Están seguros que eran dos? Según el arca, sí Pues uno estaba tirado No se pudo haber movido tan rápido Pues maté aquí a uno Traía tu mochila, creo, alca Oca A ver, ahí miro Pero no puedo comprar, Airon, todavía Este, las balas ni nada, güey Todavía no soy 10 Claro, no tienes acceso A ver Llegando a 10 vendo todo a la verga Y ahora sí ya voy comprando Ah, lo maté al otro Lo maté al otro Muy buena, Sky Muy bien ¿Mataste a los dos? Sí Escuchame, Sky Hace una cosa Tira tu mochila Sí Tira tu mochila al lado del chabón Donde sepa que está Y anda hacia el cuerpo del tipo Que dijiste que viste con mi mochila Y meté todas mis cosas ahí Para asegurarlo rápido Y ya después te queda todo el tiempo Para lootear Más fácil ¿Y mi loot? Ah, lo puedo meter en tu mochila No, primero asegurás las cosas Y después ya te quedás looteando Todo el resto de las cosas ¿Entendés? Ah, ya Es lo más fácil O sea, no sé dónde está tu cuerpo Y es que el tipo me habrá looteado Así que tenés que ir al cuerpo de él No, no Fijate qué tiene adentro de la tríceps No agarres cosas todavía Dejále ese que es en la mochila Tal cual como estaba Porque te va a servir después Primero dejá Vos primero se asegura lo de tus compas Y después seguís Porque tenés un montón de loot De todas formas Primero asegura lo nuestro Esa AK es de Alka, por ejemplo La que está ahí Sí, lo mío está asegurado Los cargadores y eso Le lo puedes dejar O sea, te dejo la AK El AK es de 800, no sé La AK y los cargadores son asegurados Y también el casco y mi armadura O sea, todo esto que trae Pero no lo tires ahí, pájaro No lo tires ahí Ok, ok ¿Cómo vas a tirarlo ahí? Por eso tenés que usar las mochilas Pero no sé dónde poner todo este desverga Amigo, escúchame Dejá de lutear para vos Dejás el arma del chabón Vas a asegurar primero Y después luteas todo el tiempo del mundo Ok Eso sí, así no te mareás Y tenés espacio para tirar Este casco, el caimán ¿Es bueno o no es bueno este? Este es bueno Es de Alka, lo tiro aquí Digo No, ahí no Lo tenés que llevar a un push Lo tenés que llevar a un push Bueno, pero no creo que pase mucha gente por aquí ¡Pasa todo el mundo por ahí! No Entonces, ¿qué me llevo? La mochila esta, ¿no? La blackjack No, no Ahora vas a buscar mi mochila Y te fijás dónde está mi hierro Lo metes tú en esa mochila Y la tirás en un push Así se asegura, digamos Ok ¿Y dónde te mataron? Esa la dejas ahí Y el final ya sabes dónde está, ¿ok? ¿Dónde te mataron? Anda a buscar mi mochila ¿Dónde está? Fíjate Fíjate en el cuerpo del otro tipo Ah, este es tú, ¿no? Es de la mochila hipergigante ¿Cuál es? Ah, qué tremenda mochila Mira qué arma ¡Eh, hijo! Ahí va, mira, mira Perfecto Ahora, escúchame Metés esa arma de TMDR en esa mochila gigante Metés el casco en esa mochila Metés la armadura en esa mochila Soy yo, no me lootearon Claro Metés mi rig en esa mochila Y esa mochila la tirás en un push ¿Entendés? En un push que... Y revisá lo que no se vea de los costados Ese me lo llevo, ¿no? Perfecto Bien, bien Ahí va, muy bien Perfecto Las granadas te las podés llevar Por si las dudas No me las voy a dar Los medicinas que tengan el rig Las podés llevar Si querés hasta podés cargar Las balas de mi arma también Son buenas Si tenés ganas Pero lo que haces básicamente ahora Es va a... No, pero si lo puede hacer Porque no me vuelven Las balas no vuelven, chicos Y las granadas ni los meto Pero no me va a hacer este... No me va a hacer vaciarla uno por uno Sí O sea, te va a tomar tiempo exactamente Sí Llévate los max Yo te los regalo, no pasa nada Los max, quédatelos Pero escúchame Buscá un bush ahora Un buen bush Bien gordito Y tirá mi loot ahí Y fíjate que la mochila No se vea a los costados Un bush que no sea muy obvio Lejos Aquí Anda corriendo a un bush Descartás ahí la mochila Después haces el mismo proceso Con las cosas de... De Alka Y haces el mismo Con las cosas de Tum Tum No sé si Delta murió con nosotros Ahí o no No, no, no Yo murí aparte Yo murí aparte O sea, en lo que estoy pendejeando Amigo Es fácil Bien Tienes que subir las cosas a tus compas No, eso es donde dice Yo no vi eso En el instructivo Dicho es gacho Asegura esa madre Enséñale al perro Oh, man Ah, mira Esto es otra mochila buena Joder Es que no Está escuchando Lutea, lutea, lutea Llego a lutear Lutea a tus compas Que te van a dar El tema es que Puedes recibir el mismo trato Es una cagada No tiene sentido Vamos a hacer Vamos a hacer un run mientras Porque total Tiene que extraer Y todo eso Ya se tilteó, güey No, no No, ¿por qué me tilteé? No, no Lo decía en serio Si tenés para extraer todavía ¿O no? No tengo rublos Güey, al rato Que le regresen A todas sus cosas Porque maté a los puñetas estos Me lo van a agradecer Cuando les devuelvan sus cosas Güey, ¿te crees que son los únicos Que van a estar ahí, güey? Sí, güey O sea, ¿tú crees que la raza Va a ir caminando ahí? Va a decir No mames, güey Hay 20 cuerpos No, güey Se tiltea mucho, güey Gracias, cayó yo Nadie se va a encontrar Su mochila, güey Al rato se la van a devolver Carnal, cuando entres mañana Y no te den nada Por favor, tuiteale Dile el puñetón Sí, güey Por favor No, mames El elpaquen puñetón Güey, ¿saben qué? No les recomiendo No les recomiendo Traer mucho loot, güey Se cansa mucho su mono O sea, tiene que Tiene que En este momento Todos pedimos Que una bala perdida Pegue en la frente De Skyhock En el juego Eso me pasa mucho, güey No sé por qué O sea, saco acá el loot Mato a los que los mataron Y me mientan la madre igual O sea, no sé No sé qué es Porque no sales, culo Te quedas escondiendo Que nosotros peleamos Vax, estás muteado Si no es que estás tilteado Está tilteadísimo Vax, está tilteadísimo Estaba picándole al chat O sea, si quieren les explico Cómo funciona Skybox No, porque son carapija Pero escucha, mira Esto es así Esto es así Sí, es muy lógico O sea, si ustedes Tienen un arma secundaria Y loot de ustedes En su mochila Cuando un compañero muere Lo que hacen es Dejan esa mochila Y arma secundaria En un lugar donde sepan que está Van hacia su compañero Meten todo su guía En la mochila del compañero Y tiran esa mochila En un arbusto Que sea bastante grandecito Y que no se vea ¿Entendés? Que esté un poco más lejos De los cuerpos Y una vez que haces eso Todo el resto del tiempo Ya es tuyo Para lootear Y organizarte Y irte ¿Entendés? Pero hay que asegurarse Y decir las cosas De los compas Porque si no nunca Les va a volver nada después Porque ahí lo que hace Entra un scap Ve los cuerpos Empieza a mirar Ve la mochila Hiper gigante Y dice ¡Uh! Y se la lleva Y listo ¿Entendés? ¿Lo escuchaste? O sea, pero A mí me da igual A mí me da igual Pero cuando jueguen con él No les va a volver Ni mierda Literal A mí me da lo mismo Pero, o sea Yo creo El concepto lo entiendo O sea, sí Lo entiendo Pero ¿A qué te costaba Dar tres pasos más De que no hiciste el agua Y te meneaste? O sea, ustedes quieren Que hagan un trabajo De reconocimiento Para ubicar el cuerpo De cada uno, güey Y estar ahí Cuidando todo el pedo Yo lo hubiera hecho por ti, güey No Güey, me robaste Hace rato me mataron Me robaste, güey Te robé Te dije Oye, esta no la tiene asegurada No, ah, bueno La quité Pues que se iba a perder, güey La aseguré y la dejé Que te va a regresar Igual, como te digo Eso te expliqué Si no lo querés aplicar Está bien No pasa nada Tirando las cosas al lado Los cuerpos siempre desaparecen Es ley de Tarco Yo creo que hay que tener Un poquito de fe Ahí te va a regresar No, toma tu fe, carepija Sí, man Hay gente que cree en Dios, güey Esa gente tiene fe Aguante la ciencia Y esconder las cosas bien, güey El carepija shock Se va a llamar ahora Güey, les escondí sus cositas Van a volver Listo, papá Aguante la ciencia Gracias por ver el video.